hola chicos bienvenidos una vez más a guitarra activa vamos a ver cómo se hace el rasgueo andaluz o flamenco bueno al principio parece que es muy complicado pero os aseguro que saldrá si hacéis la técnica como os estoy indicando como os voy a indicar ahora veréis que va saliendo cada vez saldrá mejor bueno esto simplemente hay que hacer unos movimientos con los dedos y luego repetirlos vale aproximadamente la posición de los dedos es así como si fuera en forma de t cruzando el pulgar vamos con él con el medio hacia abajo subimos con el pulgar voy a hacerlo una vez para ver cómo quedaría vale y ahora lo voy explicando paso a paso ah ah Bajo al medio Bajo con el pulgar Y subo con el pulgar Pero al tener la posición esta Como en forma de T Siempre manteniendo esta misma posición Vamos girando la muñeca Y sale ese movimiento Bajo, subo Bajo, subo Bajo con el pulgar Subo con el pulgar Medio Bajo con el pulgar Subo con el pulgar Medio Bajo con el pulgar Ya voy girando la muñeca Y subo otra vez con el pulgar Una vez vuelvo a bajar con el medio Bajo con el pulgar Y subo con el pulgar ¿Veis que es importante? Es muy importante El giro de muñeca Sin quitar la forma En la que tenemos ya de forma rígida El medio Con el pulgar Luego ya es giro de muñeca Vamos girando la muñeca Pero ¿Veis que estamos haciendo como si fuera Un círculo? Aproximadamente Forma de círculo Se quedarían como tres toques Pero ¿No veis? Ta 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 Pero al hacerlo En forma de círculo Muy rápido Aquí Lo hago más Ya queda el rasguío. Bueno, espero que practiquéis, no desesperaros, esto saldrá, cuesta, sé que cuesta, que no es muy sencillo como otras cosas, pero a base de practicar así, de forma relajada, de forma circular, una vez más, una y otra, cada vez irá saliendo mejor. Hasta que os salga. Hasta luego, chicos.